Vale, ¿qué jugamos, tío? No sé, tío, un casante otra vez, vamos practicando casante, es que está muy fuerte, ¿no? Boliviar, ¿puedo jugar un Boliviar con Tirelia? Sí, la verdad es que sí, pero sin más, no sé Eh, ¿runas? ¿Qué ponía? Esto, ¿no? De mento Vale, voy contra Irelia, voy a rushear corta curas, ¿vale? Corta curas y luego, eh, Sunfire Oye, nadie me ha dicho cuánto cuesta Green Pass He preguntado, ¿cuánto vale? 8 euros Los auriculares que tengo son buenos, pues, hostia, pues normal, no sé, pues hay que decir, no son malos, ¿sabes? Me los compré hace tres días o así, o bueno, un poco más quizá 12 euros al mes Un euro el primer mes, ah, bueno, el primer mes me costó, me acuerdo que sí, muy poco Yo me lo hice para algo, para jugar a Al ground de Tese, o no sé qué es Gracias, Skogs, gracias el Johnny, muchas gracias Casante muy OP, ¿eh? Ojo, ha llegado, eh La primera es que tiene una Q de Casante ahí, a máximo rango Y le da Ha licheado, ¿vale, Irelia? Así que está pasando hacia bot Su jungla Cuidado, es un Odir que va toda hostia Ya me los compré, estos junglares, porque me dolía mucho Me estaba quejando los últimos días de que me dolía mucho La oreja, no sé por qué con las gafas Con los que me compré, con los inalámbricos Y miré por internet y estos estaban decentes, calidad-precio, ¿sabes? Estaban decentes Y me los pillé Y, a ver, estos Van bien, quiero decir Son cómodos y Tampoco he probado nunca Ningunos, en plan Vale, buena Dibaito Eh, nunca he probado Ningunos auriculares buenos, pero estos en verdad Están bien, eh, o sea, quiero decir, no sé Son los HyperX, no sé qué Me los compré y no se costaron 30 y algo euros Por eso, porque me dolía la cabeza Las orejas, perdón Y dije, venga, me compro algunos Me compré estos los primeros que vi Vi una review con un tío que decía Que, bueno, estaban bien con el de la precio y tal Y ya está Se escucha bien, pero obviamente no es la calidad de unos cascos Cascos Son unos auriculares Entonces, pues yo qué sé Hostia, vaya cutira Está bien, ¿sabes? Pero bueno Obviamente yo voy a preferir siempre unos cascos, sinceramente Pero estoy descansando ¿No puedo ir al QE ahora? Hoy llega más la Q de casante, ¿no? Parece ser ¿Por qué? ¡Hala! ¡Hula! Ha pegado muchísimo, ¿no? La W Eh, le voy a divear, eh, con la ulti Como pille ulti le diveo, eh, el tirón Llevo tres días usándolos y bien los auriculares Quiero decir, esperaba estos auriculares Lo que sí es El cable es corto, eh Me he tenido que comprar un alargador El cable que va del ordenador a los cascos Ponle que es de un metro, como mucho, eh Entonces me he tenido que comprar un alargador Pero el de Amazon no funciona bien No sé si es que está defectuoso Pero es raro El de Amazon Es raro Lo tengo como que meter No hasta el fondo, ¿sabes? Hay que meterlo como Casi hasta el fondo Hostia Quería meterlo bajo torre Hostia, ¿qué he hecho? Claro, o sea, si lo metes hasta el fondo Se escuchaban los cascos No sé si es que se ha venido defectuoso o qué Pero lo tengo que meter casi hasta el fondo ¿Sabes? La ranura de los cascos del jack Lo tengo que dejar clavado Y lo que pasa es que este se desengancha Si hace mucha fuerza Pero normal, ¿no? No sé si es que ha venido defectuoso o qué Ahí no puedo ir a la ulti contra la pared Porque se ha puesto un ángulo muy raro A la Irelia Me tendría que ir para base En breves, ¿eh? La cosa es que Sale la planta ya Y tengo una galleta Así que voy a por la planta Eh, hay que matarla, sí Hay que matarla porque yo no me he vacado aún Y... Pero bueno, que tengo los cascos inalámbricos ahí El Logitech Que siguen yendo bien, ¿sabes? Hostia ¡Hostia! Lo siento, Wukong ¡Hostias! Me lo llevo a Cuenca, bro No quería hacer eso Lo siento, Wukong No sé si es el Boychat para el Clash Sí, Limón Ayer usamos el Boychat Ayer recomiendo mucho que veáis el Clash de ayer Que juego los subs, tío Si alguien no lo ha visto Lo puede estar en el bot Estuvo muy divertido, tío Ganamos el Clash Y estuvo muy risas Hoy jugaríamos también a las 8 En dos horas Voy a rushear capa de fuego solar, ¿vale? Parece ser que está bastante fuerte la capa Y la gente se está rusheando con Casante Bueno, con los tanques en general La puta partida contra la serie Y piquísima Sí, sí Estuvo muy guay ayer el Clash Luego a las 8 Jugamos el Clash Es de Aram, ¿vale? No es de 5 contra 5 Estuvo muy risas Y muy divertido Y ganamos Y estuvo muy guay A ver si hoy ganamos otra vez Jugaremos los mismos que ayer Los mismos 5 subs Y yo creo que todos los Clash, tío Los voy a hacer con subs Creo que está divertido Hostias ¿La diveamos o no? No puedo sin ulti Si tuviese ulti, sí la diveo Va, tiene ulti, cuidado Creo que no me mata Hace 5 meses que no entro en stream tuyo Cuando no estás calvo ¿Qué ha pasado? Pues hice una apuesta Hace un par de meses Que perdí Y entonces pues me ha tocado raparme Me rapeé hace pues... No sé Poco Dos semanas Creo que ni eso Qué malo he hecho, tío He cazado en auto En verdad ahí puedo seguir tradeando Pero no sé Me da este poco de pena Por cierto No he probado el Chogak con los buffos No estoy probando nada los tanques Con los buffos que le están haciendo El único que probé es el Sion Que sí que dije que me notaba más OP ¿Cómo diveo aquí? A ver, ¿cómo toca hacerlo? No sé Lo voy a matar, pero... No lo he hecho bien, ¿eh? Creo Bueno, no sé Creo que podría haberlo hecho más clean El diveo Cassante está muy OP Por cierto Quiero que sea enero, tío Para elegir ya lo de las cuentas La champion pool Que resete en el elo Qué OP está el Cassante, tío Pero luego me juro un Chogak, tío Luego me juro un Chogak, tal vez si noto los buffos Le han buffo a la ulti Le han buffo a la pasiva Le han buffo a la W Han buffo a la capa Lo de con Chogak no sé si es hacerme El ítem de la vida stackeada O el Jaxo Claro, entiendo que con Chogak El de la vida es Goz ¿Qué pasa, WolfPDT? Qué grande, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué va más OP? ¿Mundo o Cassante? Cassante, ¿no? Claro que sí Vale, vamos a rusher a la capa del fuego solar Que la han buffado Es más barata y tiene más vida Yo creo que es un buen ítem Ahora la capa, eh Aunque así le falta algo más No sé el qué Le falta un pelín de daño En lo que es la capa Y yo creo que el ítem es Goz, eh Pero todo el mundo se lo está rushando El primer ítem, eh Con los tanques Contra Ates En plan, por ejemplo Si vas contra Fiora Siempre contra Fiora Contra cosas así que se curan Cuando te ataques Te haces esto El chaleco Y luego ya te haces La capa del fuego solar Oh, he fallado Bueno, ha flasheado Me ha dado Wey, torleado Amigo, no potan que armas, eh Vale, voy a haber pegado yo, tío No sé, pensaba que lo mataba Pero no tiene mucho daño No, es que ha tirado W, creo Oh, hostia Se nos ha muerto Yo no podemos ir aquí, eh Mods, hagan el comando Desclamación calvo Con la explicación Del por qué está calvo Ya cansa que siempre pregunten Yeah, pero yo entiendo Que no todo el mundo Se mete al stream No sé, ya Ya, ya También es algo como el pelo Que siempre estoy yo muy pesado Ah, yo lo entiendo, ¿sabes? Pero sí que me da que es un poco Pero bueno, que es normal Que no Nadie vive He parado la Q He cancelado un autoataque Creo que sí, ¿no? A ver, es que le saco muchos ítems Ahí no sé el combo bien hecho, eh Esto hay que repetirlo siempre Hay que rever la replay Y ver cómo lo he hecho Hostia, ahí tenía que haber cambiado de forma, eh Ahí tenía que haber cambiado de forma Y ser más tanque con la pasiva Me refiero a que nadie vive por y para ver el stream Que es normal que la gente pues se pierda cosas O O que no O yo que sé O Que no esté al corriente de todas las cosas que pasan O que pasan Porque obviamente nadie está pendiente de nadie Bueno, a ver, hay gente, sí Dice Irelia Pero eso es Legit Es como Pero eso es posible En plan No posible Pero se está quejando de que lo he matado, ¿sabes? Y está diciendo como que Pero eso es ¿Cómo se...? ¿No hay una palabra que traduzca el legit a que sí en inglés? Al español Legit No hay ningún Legal Pero no es legal como tal Legítimo Justo Es legítimo Pero no es legal No es como legal, ¿no? A lo mejor es un isonismo legal Pero es más legítimo Porque legal es el aloyal, ¿no? Bueno, eso es leal Hostia, bueno, o sea, quizás sí que es legal Vale, pues sí, sí que hay una palabra entonces La verdad es que sin ulti es un poco mojón, ¿eh? Buah ¡Ojo a la planta! ¡La planta OP! Es la primera vez que la planta me da una kill O hace algo útil He saltado a Cuenca, cabrón Es la primera vez en mi vida que la planta esa Es útil No salta Vale, sí Sin pelo te pareces a Broken Blade Tío, ¿me habéis dicho tantos parecidos ya? Walter White Es que es una locura O sea Una locura de parecidos Theo Walcott ¿Quién no sé? Una locura Un sinsentido de parecidos Alfire GG Espera un escudito, ¿eh? Pero... El niño del pijama de rayas Maluma ¿Quién es el niño del pijama de rayas? Me encanta Casante Cosculluela No sé, sois muy pesados Ojalá me crezca el pelo otra vez Pero vamos muy lento, ¿no? Para tener otra vez el pelo largo Es una locura Wisin y Yandel Beckham Te pareces a mi huevo derecho Nice Oh, hay una planta aquí No lo sabía Qué guapo, ¿no? Grande De Cristito Muchas gracias, amigo Eh, muy mal, ¿no? Lo que he hecho ahí Me he movido a medio Para ir al TP a top La pillo, ¿no? ¿Qué haces? Hostia De otro lado Me encanta mucho el Casante Me gusta mucho el puto Casante Me gusta mucho el Casante, tío ¿Qué pasa, Lucía? Antes no te pases a mi glande Nice Nice Gracias, tío La verdad es que No sé Muchas gracias por la comparación Sois muy originales, ¿no? Comparando cosas, quiero decir No sé Cuando lo tengas un poco más largo Te das el pelo de Havertz ¿Quién es Havertz? ¿Quién es Havertz? Kai Havertz Espérate El pelo de Havertz Hombre, tengo que ir haciendo algo Mientras lo tengo como antes Más o menos O al menos Quizá no como antes No sé Tengo que ir improvisando, obviamente El pelo Tengo que ir cambiando Porque no lo puedo tener Largo por todos lados Hasta que me crezca, ¿sabes? Ojo ¿Es buena? No Pero se está yendo ¿Voy? ¿Puedo corro tanto? ¿Puedo corro tanto? ¿Qué ha pasado? Ha sido Renata, ¿no? Que me ha puesto algo La kill para mí ¿What? ¿Se tiene la ulti? ¿Habéis visto? Se ha gigabugeado el juego Deja toda la si te queda bien Nada Me gustaba más largo No tan rapado Bueno, ya veremos No sé Hostia, pero este tío Es un cabrón, ¿no? Wey, pero corre muchísimo, ¿no? Me he transformado ¡Soy muy bueno! Me he transformado En el último segundo Para tanquear más Con la pasiva, ¿no? De la ulti ¡Hola! Hola Me he transformado En el último segundo A la forma normal Para tanquear más El golpe de torre Porque me quita 65% armadura Y ya me he reprogramado En este caso Da igual Y He tanqueado la torre Clean, ¿eh? Clean Me gusta Casante Quiero practicarlo Si no lo tocan Si no tocan a Casante Cuando empiece la temporada Va a ser uno de mis personajes De la cuenta de solo tanques Bastante prioritarios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Quiero ver el puto Chogat A ver Pues es que el Chogat El problema de Chogat Es que No sé, tío Depende de tener la ulti Muchas veces Y si no la tengo Lo que me tilté de Chogat Es que En solo Q Es que Es muy importante Tener el mordisco Y si no lo tienes La gente no respeta No lo tiene Si pelean sin ti O sin el mordisco No sé, son muy tontos La gente en solo Q Con el Chogat No le he puesto El escudo a él, tío Ojo, la ulti de Renata ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo moverme? ¿Tú? ¿Vamos a perder equipo? ¿Es mentira? ¿Tú? No le das el escudo al Wukong, eh Se me ha olvidado Es un cono en Chogat Sí, mira que me gusta Chogat Y se me da bien Entre comillas Pero Es que en solo Q La cosa de los tanques En solo Q Es que tienen tanques como Orn Que tengan formas de De pelear, iniciar Que tengan daño Pero constantemente ¿Sabes? Orn te inicia en un momento De la pelea Tienes flashe Tienes ulti Tienes QE Tienes daño en la W Tienes Tienes Esta P Orn Me gusta En línea Puedes ir con Ignite Con Libro de Hechizos Para uno para uno Tienes No sé, está muy open en línea Chogat es muy bueno Eso también en línea Puede matar fácil Uno para uno Así que eso es lo que me gusta De Chogat A ver con los buffos Es que realmente Han buffado el QL De la ulti de Chogat Y eso es importante Que tenga menos 20 segundos Tiene menos Es bastante 20 segundos Está bien Y todo eso es para que Tenga dos cuentas Una de solo carries Otra de solo tanques Y que La gente no sea pesada Y tonta Y pueda tener compañeros De equipo Bueno Vale Vale ¿Van a pelear? No sé Tengo teleport Nos juntamos Vale Hostia Tengo que ir a bot Nada Eso es otro lado Mi TP Nada Eso es otro lado Lo siento Mi equipo Debería de reportar Me vuestro teleport Es un TP Tope de egoísta Es que yo tendría que estar En bot de primeras Pero me he empanado Con la W Llego más Qué cabrón Me voy a liar El cabezón El cabezón Qué buena Es que ahí no puedo tirar ulti ¿Verdad? Ah, no sé Ahí me falla No sé muy bien Qué hacer con el personaje Para chasear Por ejemplo Oh, W Un toquecito Es muy rápido Vale, vale, vale Para chasear Espérate, estoy troleando No sé si estoy dando Para chasear W Un toquecito Es más rápido Que ir andando ¿No? Por ejemplo Estoy aquí Sí Va más rápido Tiene otro W Ahí entonces No esto es un teleport ¿No? Puedes encadenar AW Sí, sí Lo acabo de hacer Hola chat No te hayas conectado El cazante está roto ¿No? Sí Sí Yo tengo la gargola Ya, ¿eh? ¿Qué hago en teamfights? Es que lo que me pasa Con este personaje Es que no sé cómo usarlo Tío, en teamfights O sea, quiero decir Me tiro a muerte por alguien Lo uso como asesino Ahí, por ejemplo Tiro ulti a ludir Pero es que me voy a chotear Si me transformo Eh... Snashor esto, ¿eh? ¡Qué buena! Con todo equipo Poco me lo llevo Nice Tengo que ver montajes de cazante Para ver la ulti Y cómo la utilizan En plan en teamfights Sobre todo Si se transforman de primera Si prefieren pegar autos O la Q Y a estar low de vida Y luego tiran ulti Cuando ya están más lows Porque entiendo que, claro Pierdes vida Cuando tiras la ulti Cazante Pero es que, en serio Sin ulti Eres bastante useless ¿Eh? Hostia, cuidado Soy bastante tanque, ¿no? Parece como que no haces mucho 2023, ¿eh? Hype Cositas El 6 de enero No way, ¿eh? ¿Es el 6 de enero? ¿En serio? Es en nada Es menos de un mes Se viene el vicio Diez horas de stream Full solo queue Dos cuentas challenger, ¿eh? No copium ¿Cuándo sale El nuevo mod El Tarkov? No lo sé Por ahí dicen Que el 16 de diciembre En 5 días Pero No sé yo Me ha puesto un tweet El tío del Tarkov Buah, se ha hecho el dragón Vale, voy a hacerme Este build perfecto Con casante ¿Y ultimo item ¿Qué es? Yo creo que es Esto Último item Este o el de AD Lo que te haga falta Esta ardida, por ejemplo Un poco de MR No me viene mal Así que Esto Buenas Antonio Buenas chat Hola Qbox ¿Qué tal? Para alguien que no ha jugado Al Diablo 3 recomienda jugarlo Antes del 4 O el 4 directamente A ver Me acuerdo que eso Me pasó a mi Con el 3, ¿vale? Yo el 3 El 3 cuando salió Hace 10 años ya Es que tío Parece que fue ayer Cuando salió Me acuerdo yendo al game A comprarlo con mi amigo Una locura El vicio que pegase el juego O sea, no tiene sentido Tengo Lo miré el otro día Y muchas horas, ¿eh? En plan Sumando todos los personajes Tengo como 600 horas O sea, hay un montón, ¿no? Pero bueno Y nunca había jugado Ningún Diablo, ¿vale? Y yo buscaba Esa misma pregunta Si no he jugado al 2 Puedo jugar al 3 No sé qué Yo es que es un juego De chinofarmear, tío Si te gusta chinofarmear Y matar bichos Y mata-mata Y viciar No sé Es un juego que es que Vas a estar matando bichos Todo el rato Sin parar Y hay que repetir las cosas Y chinofarmear a muerte Yo di veo, ¿eh? Con la gárgola Con todo Estoy jugándolo muy mal Vale, vale, vale He trollado Me quiero morir No me muero porque Pero nunca me transforma Ahí con la ulti ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Ahí es full Sin ulti Y luego ulti Para rematar a la peña Si nos falmaran en 600 horas ¿Por qué hice eso? Lo he jugado muy mal Este Teamfighter No, esto hay que repetirlo Hostia, estoy releando Mentira, soy super tanque Hostia Tanqueo Lo he tanqueado, ¿no? Con el W Que pringao Cogeme eso Tenía yo 3000 horas En medio de daño En el Lost Ark Hasta que lo dejé Buah, pero yo Visía mucho Yo creo que está mal Lo del Diablo, ¿eh? Porque yo he jugado muchísimo Y cuando lo miré Que, por ejemplo He jugado mucho al Ark Y en Steam Tengo 500 horas o así Pero yo he jugado más Muchísimo más Al Diablo Que al Ark Y tengo solo 100 horas De diferencia Debe estar mal Contado Las cosas de la Diablo 100% Dame caso También es que he dedicado Mucho tiempo al Diablo En ver vídeos Guías Cosas fuera del juego Puede ser No sé No tienes por qué jugar al 3 Para el 4 Quiero decir No tiene nada que ver O sea Puedes jugar a uno y al otro Y sin problema